de la noche con 39 minutos seguimos en nada está dicho por RPP de televisión y ustedes saben la situación dramática que está viviendo San Juan del Urigancho con el tema del abastecimiento de agua hay corte en este servicio el agua viene por horas nada más muchas veces sin la presión necesaria y están desesperados hacen colas por horas para obtener un poco de agua en bidones o en baldes y eso por supuesto es terrible porque bueno no tienen para elegir el personal para preparar sus alimentos estamos en una emergencia sanitaria contra la COVID-19 en donde una de las armas fundamentales para nuestra defensa es justamente el lavado de manos ayer habló el alcalde de Lima después de una etapa de silencio habló sobre el tema y esto fue lo que dijo desde el primer día yo eh me he comunicado con el alcalde del distrito y además lo que hemos hecho es enviar ayuda a la zona y a la vez también he tenido una comunicación con el presidente del directorio de CEDAPAL esta es una obra de CEDAPAL es una responsabilidad de CEDAPAL evidentemente desde la perspectiva de un ciudadano uno nunca puede quedar satisfecho porque si te falta el agua es evidente que no vas a estar contento muy bien ahí tenemos entonces las declaraciones que brindó el alcalde de lima a rpp noticias y nos comunicamos con el regidor carlos ángeles regidor justamente metropolitano él pertenece a podemos perú cómo está regidor ángeles tenga usted muy buenas noches y gracias por atendernos muy buenas noches gracias por la oportunidad y si quisiera aclarar no pertenezco a podemos renunciar a la bancada desde el dos mil diecinueve disculpe usted entonces corregimos ese esa información bueno regidor a ver el alcalde de lima ha dicho que desde el primer momento se comunicó con el alcalde de san juan del uri gancho para coordinar la ayuda necesaria hay quienes han dicho que el alcalde pues no ha actuado de la manera más conveniente o en el momento oportuno ante esta situación que ha estado un buen tiempo en silencio cuál es su evaluación respecto no solamente a lo que está pasando en san juan del uri gancho sino también al accionar de nuestras autoridades municipales muchas gracias por la oportunidad y si quisiera hacer alguna aclaración y sobre todo quedarme con una frase que dijo el alcalde muñoz justamente en la entrevista de ayer para rpp y es que ante esta situación dramática que vive san juan del uri gancho el alcalde fue bastante claro y reiteró en varias oportunidades que se da pal es quien tiene que asumir la responsabilidad y quiero hacer énfasis en esa en esa posición del alcalde porque creo que con ello ha tratado indirectamente de deslindar la responsabilidad que sí tiene la municipalidad de lima sobre esta situación y más importante aún sobre cómo abordarla creo que esta frase es una expresión en extremo burocrática por no decir indolente frente a la situación que hoy afecta a más de dos mil vecinos según la defensoría del pueblo y que como bien lo has mencionado carlos expone a los vecinos directamente al cobit en plena emergencia sanitaria no solamente porque no pueden acatar las medidas básicas como lavarse las manos para combatir la pandemia sino además la aglomeración que genera para poder acceder a este recurso básico que es que es el agua y eso sin mencionar del gran número de ollas comunes que no pueden acceder a servicios de agua y en consecuencia no pueden cocinar desde el sábado ollas comunes que en promedio atienden hasta 150 porciones diarias por ello y ahí si quisiera ser enfático creo que la posición que el alcalde tomó el día de ayer y la vuelvo a señalar sedapal es quien tiene que asumir la responsabilidad creo que es en extremo demuestra la falta de liderazgo que ha tenido la municipalidad de lima para afrontar esta situación porque definitivamente es cierto la obra es de responsabilidad exclusiva sedapal pero lo que puede hacer la municipalidad de lima va mucho más allá de la ejecución de la obra misma la programación de la misma y quiero quiero tocar justamente el tema que mencionas porque quiero ir al 2019 al inicio de la gestión del alcalde jorge muñoz recordemos que del 13 de enero al 17 de enero hubo un aniego que afectó 800 800 hogares en san juan del urigancho y específicamente afectó a dos mil personas igual que ahora qué cosa dijo el alcalde jorge muñoz que había conversado con el director de sedapal para que eso no vuelva a suceder que nos vuelve a decir ahora exactamente lo mismo que ha vuelto a conversar con el director de sedapal para que esto no vuelva a suceder y yo quiero plantear aquí una propuesta que venimos y personalmente la vengo proponiendo desde el año dos mil diecinueve a consecuencia la niego en su momento le comentamos al alcalde jorge muñoz que evidentemente todas las decisiones que toman sedapal evidentemente por ser servicios de acceso a agua y saneamiento van a afectar a la ciudad definitivamente no hay una sola decisión o una sola obra que ejecuta sedapal que no va a afectar la planificación y la operación normal de la ciudad entonces la municipalidad de lima debería tener un asiento en el directorio sedapal para que de esta manera se pueda hacer una coordinación mucho más articulada más allá de la gestión puntual y protocolar que actualmente tiene la relación institucional de la municipalidad con sedapal nunca se ha mostrado esta coordinación regidor porque bueno este tema de los añegos de la rotura de tuberías de la falta de agua no solamente ha ocurrido en san juan del urigancho quizás en otros distritos no en la dimensión que tenemos ahora no es cierto pero nunca existió esta coordinación nunca se ha concretado la misma entre sedapal y el propio municipio capitalino permíteme darte dos ejemplos además del de san juan al urín y en este caso ancon lo urín viene teniendo problemas de saneamiento desde hace 50 años hace 50 años que los vecinos tienen dificultades para acceder a los servicios de agua y desagüe la municipalidad de lima planteó inicialmente propuso un reajuste integral de zonificación que no contemplaba precisamente alguno de los criterios para que puedan acceder a servicios de agua y desagüe en el caso de ancón se propuso y eso fue la semana pasada una ordenanza para la creación de la ciudad del calento una ciudad que te cuento carlos iba a estar situada en la quebrada de río seco una zona de alto deslizamiento de rocas y que evidentemente no contaba con los estudios técnicos necesarios para que las casas que lima planteaba que se construyan ahí no solamente estuvieran seguras frente a los sismos y los deslizamientos de rocas sino que contaran con servicios básicos como agua y desagüe de acá esto es un una culpa de ambas partes yo creo que tanto es edapal como la municipalidad de lima pero bueno yo no puedo hablar por edapal pero sí puedo hablar por la municipalidad de lima yo insisto la municipalidad de lima y eso es algo que venimos proponiendo desde 2019 debe tener un asiento en el directorio de edapal porque las decisiones que toma edapal afectan a la ciudad ahora qué tipo de respaldo se está brindando no solamente a las personas que no tienen agua sino también a las ollas comunes usted lo mencionó al comienzo de la entrevista estas ollas comunes son muy importantes porque sus responsables ayudan a gente necesitada no a la población más vulnerable y no cuentan con agua por lo tanto no pueden preparar alimentos inclusive nos han llegado denuncias de que les llega agua si pueden obtenerla no es cierto les llega agua sucia o tienen que pagar por ella en este caso la municipalidad de qué manera está colaborando si es que hay esa colaboración con ellos con los que no tienen agua y con los responsables las ollas comunes en efecto lo bueno la municipalidad de lima lo que ha hecho es desplegar específicamente en dos ubicaciones el servicio para el acceso de agua y también ha hecho lo que son las gestiones para hacer la desinfección de calles en específico con las ollas comunes el día de hoy luego de mucho esfuerzo se ha logrado gestionar pero obviamente no es suficiente y acá quiero llegar a la segunda propuesta que ha presentado el día de hoy se ha gestionado únicamente 700 litros si no me equivoco para ollas comunes no te podría dar el dato exacto en unos minutos pero evidentemente de agua efectivamente a eso quiero llegar ya evidentemente no es no alcanza para la dimensión real de lo que son las ollas comunes y acá viene el segundo punto carlos creo que es importante que toquemos yo creo que si bien es cierto ha habido algunos municipios como surco jesús maría ate lince sólo por mencionar algunos que han puesto el hombro ante esta situación tan difícil que ha que atraviesa en este caso san juan del urigancho sí creo que es importante que la municipalidad de lima en su rol de liderazgo pueda precisamente sumar esfuerzos para contribuir en este caso a una articulación interdistrital por eso la segunda propuesta que estamos planteando es que se genere una coordinación interdistrital un comité permanente que pueda dar una respuesta rápida precisamente a estos casos tan difíciles como lo es el que atraviesa san juan del urigancho y que cuando vuelva a suceder si es que vuelva a suceder ya hay un espacio de coordinación para que los diversos municipios de lima puedan apoyar con algo tan básico como puede ser el préstamo en sus cisternas porque nuevamente insisto ha habido un espíritu de cuerpo pero solamente han si no me falla el dato son siete municipalidades siete municipalidades que han prestado de las 42 así que creo que ha habido muchísimo más que se ha podido hacer desde el rol de liderazgo que tiene lima en este ejercicio de articulación una última pregunta regidor cambiando de tema ustedes me refiero a a usted regidor ángeles y también víctor aguilar solicitaron el 12 de agosto agendar el debate de proyecto de ordenanza que busca restringir el ingreso de las personas que rechazaron la vacuna a lugares públicos no cerrados hablo por ejemplo de de restaurantes salas de concierto entre otros esto luego de que varios ciudadanos se rehusaron a vacunarse no y sobre todo con las dosis de de sinofarm y en qué quedó esta esta discusión este debate para no entrar a un amplio debate solamente permite darte un punto un un dato muy puntual la tercera ola que están enfrentando los países como israel ciudades como nueva york entre otras se da precisamente de la sobresaturación que está teniendo el sistema de salud por las personas que pudiendo haberse vacunado han decidido no hacerla y por eso esta ordenanza lo que busca es promover activamente el proceso de vacunación y sobre todo hacer que las personas que han decidido no vacunarse se contagien por eso lo que busca es restringir el acceso para personas que habiendo podido vacunarse no se vacunan pero acceso a lugares de entretenimiento en qué quedó esta ordenanza actualmente se encuentra en evaluación por la gerencia de asuntos jurídicos por la gerencia de asuntos sociales y de salud y acá quiero dar un punto muy específico y es que a través de la comisión de salud estamos solicitando el día de mañana con el regidor aguilar que se pueda agendar en la próxima sesión así que con un poco de suerte a más tardar para el próximo miércoles ya deberíamos tener un dictamen para que esto se pueda debatir en el consejo y un último dato remurpe que es la red de municipalidades urbanas y rurales del perú que agrupa a 700 alcaldías en todo el perú le ha mandado un oficio al presidente de la república precisamente respaldando la propuesta del pasaporte sanitario claro ahora otro tema ya que estamos hablando de crisis sanitaria no y evidentemente en San Juan de Lurigancho la situación se agrava la red de hoyas comunes del distrito ha solicitado el permiso respectivo al alcalde de lima jorge muñoz para ingresar al mercado santanita y recoger los alimentos no para o desechos para seguir preparando los las comidas los alimentos le han pedido esto al alcalde de lima qué opina usted sobre este pedido que creo yo que es fundamental también en el marco de la ayuda que necesitan las ollas comunes yo me sumo totalmente a este pedido y en específico a este pedido que viene siendo impulsado por la mesa de trabajo de lucha contra el hambre en lima y que creo que es fundamental porque recordemos que finalmente en emsa se terminan desechando diariamente toneladas de alimentos toneladas de alimentos que podrían ir finalmente a estas ollas comunes que insisto una sola olla común prepara entre 100 a 150 porciones si queremos combatir el hambre dadas las actuales circunstancias las ollas comunes son los aliados estratégicos que necesita no solamente la ciudad de lima sino el país porque no hay mayor prolijidad en este tema regidor es decir si está la posibilidad de que las ollas comunes se favorezcan porque hasta el momento esto no se puede concretar estamos en una situación de emergencia totalmente de acuerdo y en realidad esa es una pregunta que nos venimos haciendo varios regidores de lima y se le venimos haciendo directamente al alcalde jorge muñoz y que le contesta el alcalde emsa perdón que les contesta el alcalde cuando le hacen esa pregunta hasta ahora no hay respuesta específica sobre ello y creo que una situación como la como la que estamos enfrentando definitivamente amerita una respuesta inmediata y no solamente una una respuesta inmediata sino una acción inmediata emsa el mercado mayorista de santanita lo lidera la municipalidad de lima y ellos pueden solucionar el problema o al menos mitigar el problema de la lucha contra el hambre muy bien regidor carlos ángeles muchas gracias por su participación muchísimas gracias televisión muy amable muy buenas noches muy bien señores 9 con 52 una pausa y regresamos ya con la parte final de nada está dicho aquí en rpp de televisión gracias por su participación y Gracias por ver el video.